Lo hizo de puro envidiosa y no tuvo problemas en confesarlo. Una nena de 7 años tiró a un chiquito de 4 a un pozo porque había salido en televisión. Lo rescataron más tarde, salió sano y salvo. Bienvenidos al Flash Chat Express. Siguen las repercusiones por el crimen del colectivero Daniel Barrientos. Este viernes hubo cacheos en La Matanza, piden documentos y bajan de los colectivos a pasajeros sospechosos. Las críticas no tardaron en llegar. Más allá de esto, detuvieron a otro hombre por el asesinato del chofer. Tres cortitas y al pie. El lunes se cumple una semana del crimen de Barrientos. Ese día, el gobernador Kicillof se reunirá con las cámaras que nuclean a las empresas de colectivos. Ahí sí estaría el ministro. Mientras tanto, detuvieron en las afueras de Mar del Plata al triatleta Diego Sánchez Cabezudo por andar en bici por el costado de la Ruta 11. La magnitud del operativo la ves en pantalla. La iglesia celebró el viacrucis en el Coliseo. Por su salud, no estuvo el Papa Francisco. Toda la atención se la llevaron estos dos nenes. Uno es ruso, otro ucraniano y pidieron por el fin de la guerra. ¡Gracias!